Hola, te doy la bienvenida a otro episodio de Extractos. Y este es de Ramana Maharshi, que le preguntan, Si hubiera cien hombres que hubieran realizado el sí mismo, letra mayúscula, sí mismo, ¿no sería eso para el mayor beneficio del mundo? Y Ramana contesta, Cuando usted dice sí mismo, se refiere a lo ilimitado, pero cuando le agrega hombres, usted limita el significado. Hay solo un sí mismo, infinito. Esto me recuerda la línea de un curso de milagros del Manual para el Maestro, que dice, ¿Cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar el mundo? Y la respuesta, la respuesta a esta pregunta es, uno solo. Un maestro absolutamente perfecto que haya completado su aprendizaje es suficiente. Ok, ¿qué es lo que está implicando aquí? La tendencia, repito, es que la mente se cree que le está hablando al individuo. Si yo sano, todo el mundo sana. Desde el mundo de las apariencias, no es así. Porque en el momento que supuestamente Cristo sanó, todos nos deberíamos haber sanado. O si el Buda sanó, todos deberíamos haber sanado. O si Krishna, o si Sai Baba, o si Ramana Maharshi, ¿entiendes? Entonces, lo que estás recordando es que, cuando eres consciente de que eres eso que las palabras no pueden describir, no eres tú como individuo que eres consciente. Es que una vez que eso ya está, eso queda establecido, entonces lo único que hay es el sí mismo. ¿Tú ves? El yo soy, no yo soy eso específico. Ahora mismo, en esencia, tú eres. No como individuo, pero como esa energía universal, eso es lo que eres. Por lo tanto, como tú eres lo único que hay, no hay nada que sanar, no hay nada que cambiar. Es lo único que es. Soy, ¿tú ves? Entonces, ahí es donde se descansa. Pero cuando le añades, soy, individuo, hombre, mujer, niño, niña, bueno, malo, exitoso, fracasado, todas las diferentes etiquetas que se le pueden otorgar a este yo individuo, ahí se pierde la pelea. ¿Tú ves? Por lo tanto, no se necesitan 100 hombres, porque no existen 100 hombres. Lo que existe es una sola conciencia. Esa una sola conciencia aparenta fragmentarse entre 100 hombres, o entre mil, o millones, o trillones de aparentes objetos. Pero es la misma energía, es la misma esencia. Entonces, aquí constantemente apuntamos al silencio para no perder de vista que somos la esencia misma. Pero no es una cosa que tú como individuo lo vas a pillar. Ese es el problema, que la mente está tratando de pillarlo. Ahora la mente está tratando de alguna forma deshacerse a sí misma y es imposible porque la mente no se va a aniquilar a sí misma. Es decir, el sistema de pensamientos del ego, que es la creencia en una separación, no se va a autodestruir. Aunque paradójicamente está diseñado para autodestruirse. Por eso es que, a final de cuentas, cuando se experimenta el dolor y el sufrimiento, empieza la búsqueda de la verdad. Que es la autodestrucción de ese aparente sistema de creencias, o esa creencia que dice, soy un individuo separado de la totalidad. Ahora, por lo tanto, es como cuando duermo y sueño. Si estoy durmiendo y en mi sueño hay millones de cosas, hay un mundo entero con galaxias y todo, en el momento que despierto del sueño, desaparece todo el sueño. En ese sentido, al yo sanar, se sana todo, porque desaparece lo que no es real. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es que simplemente es recordar lo que soy, y en eso que soy, es que puedo hacerme consciente de la inocencia y el amor en mí, y eso es lo que voy a percibir en todo y en todos. Y en ese sentido, se podría decir que el mundo ha sido salvado. ¡Gracias!